Hola Tecnofanaticos, como están? Soy José de Tecnofanatico.com y hoy vamos a hablar de una aplicación que pueden utilizarlo tanto en Android como iOS y es un simulador del ARDrum. Vamos con el video Vamos ahora a enseñarles a ustedes la aplicación en ambos dispositivos Vamos a ir acá a ARDrum Simulator Vamos acá a ARDrum Y ustedes van a poder apreciar acá que en ambos dispositivos ustedes van a poder descargar la aplicación En el caso del iOS vale $1.99, me parece raro porque en el caso del Android vale $2.33 o $2.99 Ahorita no recuerdo, pero tiene ese costo Ustedes van a tener varias opciones, vamos a movernos de acá para enseñarles a ustedes en el Android Las opciones que son las mismas que ustedes van a encontrar también en iOS Opciones, ustedes van a poder manejar lo que viene a ser la posición o el ángulo de avance Como también la velocidad que ustedes desean ir Entonces ustedes van a tener algunas opciones en las cuales ustedes van a poder modificar el movimiento del ARDrum Acá ustedes pueden también tener el tipo de gráfico, si lo quieren fantástico, si lo quieren hermoso o bueno o simple En este caso vamos a ponerlo fantástico Y vamos a saber esta información Después ustedes también van a poder Van a tener ustedes varias opciones Van a poder escoger que tipo de ARDrum ustedes quieren Si lo quieren con la protección Si lo quieren de distintos colores Como usualmente viene, por ejemplo vamos a escoger este de acá Y ustedes van a poder también escoger si lo quieren hacer En exteriores, en interiores O en una zona donde ustedes van a tener mucha dificultad En donde ya si eres un experto van a poderlo volar En este caso vamos a ir a lo que es exteriores Y que les parece si lo que vamos a hacer es mostrarles a ustedes en nuestro televisor No vamos a manejarlo directamente con el iPad Pero acá antes de ir a eso quiero enseñarles a ustedes que ustedes van a tener los siguientes controles Como si estuviesen realmente manipulando el ARDrum Ustedes van a tener la opción de poder maniobrarlo Usualmente como lo hacen con el control normal Cuando ustedes tienen realmente el ARDrum Y con este de acá ustedes van a poder controlar lo que es la altura Y al momento de darle vueltas al ARDrum Entonces lo que vamos a hacer ahora es enseñarles a ustedes Como podemos volar el ARDrum en nuestro televisor Ok, ahorita nos encontramos en la pantalla del televisor Vamos a escoger el amarillo Vamos a escoger exteriores Y vamos a agrandar la pantallita para que ustedes puedan ver ahí Entonces lo que nosotros hacemos es Take Off Hacemos clic Vamos a reducirlo un poco para que ustedes puedan ver ahí lo que dice Take Off Hacemos clic en Take Off Que es el botón de abajo Y ustedes van a poder Como pueden apreciar Yo estoy moviendo ahorita los controles Vamos a ir hacia adelante Vamos a ir hacia atrás Pueden girar Pueden subir Pueden También bajarlo Y lo interesante es que ustedes van a poder también cambiar posición de cámara Ustedes van a poder visualizar la cámara frontal La cámara inferior Como también En caso de que ustedes deseen volarlo Y estar realmente acostado Ustedes van a poderlo hacer Entonces, ustedes van a tener varias opciones Que posiblemente no lo vamos a tener En En lo que viene a ser el real El El cuadricóptero real ¿No? Pero de todas maneras Ustedes van a tener Más o menos la experiencia de uso De lo que viene a ser este Reddron Les voy a ser sincero Antes de comprarlo Yo estuve practicando con esto Y la verdad es que Ha sido muy útil Sobre todo para aquellos que Desean comprarlo antes de Antes de Pueden practicar con esto Y les va a ayudar Y ahí Boom Me choqué Pero ustedes van a tener Como les digo Una experiencia parecida A lo que viene a ser El volar El AirDron No va a ser exacto Porque ustedes acá no tienen viento Que vaya a perjudicar el vuelo ¿No? Acá prácticamente Ustedes van a poder volarlo Sin ningún problema Y van a poder Ir hacia adelante Subir Dar la vuelta Van a poder aterrizarlo también Y en caso de que ustedes deseen Pueden también pasar por las argollas Por ejemplo Vamos a cambiar de cámara Y no pasé Pero en fin Ustedes van a poder pasar Algunas pruebas En caso de que ustedes lo deseen Y de esa manera Y de esa manera Jugar Con el AirDron La aplicación vuelta Vuelvo a repetir Es un dólar Noventa y nueve En el Para dispositivos iOS Y tiene un costo De Dos dólares Treinta y tres Me parece O dos dólares Noventa y nueve En lo que es Dispositivos Con Android Yo personalmente Lo recomiendo En caso de que ustedes Deseen tener Tal vez Alguna experiencia parecida Lo que viene a ser El uso del AirDron Y bueno Eso es todo Ojalá que les haya gustado Este video No se olviden de hacer Click en el dedo para arriba En caso les haya gustado No se olviden de suscribirse A nuestro canal Para seguir recibiendo Más información Con respecto a tecnología Mi nombre es José De TecnoFanatico.com Y nos vemos En un próximo video Hoy nos vamos a volar Nuestro AirDron Chao Gracias Chau Chau